Sí, dime. Antonio, soy Dani. Sí, sí, ya lo sé que eres Dani, tío, pero ¿qué cojones estás haciendo con el coche? ¿Te quieres venir para acá? A ver, que por eso te llamo. Sí, pero ¿me llamas para qué? Que vengas, que estamos en punto de empezar el programa, que quedan tres minutos, tío. Tío, es que quería dejar la mochila en el coche y abrí el maletero. Ya, hombre, ¿no vas a abrir la guantera para dejar la mochila? Ya lo sé, ¿y qué? A ver, Antonio, es que ahora como que me cuesta un poco volverlo a cerrar. Hostia, macho, Dani, me cago en la puta, troncón. ¿Y quién cojones está...? ¿Pero quién te ha dicho que abres el maletero? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Lo vas a dejar abierto? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a quedar ahí? Dímelo porque tenemos que empezar. ¿Te vas a quedar ahí todo el programa o qué vas a hacer? Dani. Dani, Antonio, ni pollas, tío, que te dije apárcame el coche, por favor, que empiece el programa. Te dije apárcame el coche, por favor, que empiece el programa y llego tarde. ¿No te dije apárcame el coche, por favor, y abre el maletero? No sé, estás siempre igual, tío. Te doy la mano y te coges al final todo el brazo, tronco, como cuando te dejé la casa para ir con Lili, que me liaste ahí. ¡Joder, macho! Antonio, hay un señor amordazado en el maletero. Ya lo sé, que hay un señor amordazado en el maletero, Dani, lo metí yo, lo metí yo. También hay un ambientador de pino colgado en el retrovisor, hay un parasol de Bob Esponja en la luna trasera, y es mi puto coche, además, Dani. Es que no sé que... no sé. Has abierto el capó, te has puesto a medir la presión del aceite, tío, que es mi coche, que... no sé, tío. Dios, esto es horrible, Antonio. Dani. Franco, no sé. Es horrible, tío. Bueno, es horrible, me compré el coche para que me gustara a mí, a ver si te tiene que gustar a ti el coche, yo no sé. Antonio, me refiero al señor, está amagullado. ¿Le has estado torturando, Antonio? Sí, claro, joder, claro que le he estado torturando, tío, pero estamos a cinco minutos de empezar y me toca ahora el puto Preguntitas, el Preguntitas, que si le he torturado, que si no sé qué, que si... Antonio, no es que ellos sean Preguntitas, esto es un delito gravísimo y me estás haciendo cómplice. Dani, vamos a ver, eh... me estás tocando... Dani, eh... no estoy para gilipolleces, vamos a ver, no estoy para gilipolleces, tío, vente para acá, ¿te vienes o qué haces? Claro que no, Antonio, voy a desatar a este señor y voy a ir directo a comisaría. Mira, haz los recaos que tengas que hacer, macho, pero no toques el puto maletero, te lo pido, por favor, déjalo como estaba, déjalo como estaba, tío, parece mentira. Parece mentira que te lo tenga que decir a estas alturas, déjame el coche como te lo di yo a ti, yo te lo dejo con el maletero abierto, te lo dejé con el maletero abierto, te lo dejé con el señor desamordazado, ¿a que no? Pues tío, déjalo como estaba, coño. Pero, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? Que ni peros ni hostias, Dani, que ni peros, déjate de tonterías y vente para acá, ya, me está metiendo Ángel Presión, vente para acá ya. Antonio, no pienso ir, o sea, pero aunque lo fuera a hacer, te recuerdo que el maletero no cierra, ¿quieres que me vaya y deje el maletero abierto, Antonio? Pues si no cierra, pues sí, lo tendrás que dejar abierto, lo tendrás que dejar abierto, ¿qué pasa? Pero, Antonio, si la gente ve esto... Pero que vamos a ver, Dani, ¿qué van a hacer? ¿Qué te lo van a robar a un señor amordazado, macho? Vamos a ver, que el barrio es una mierda, que ya lo sé, que el barrio es una mierda, tío, pero la gente no es... O sea, no pienses cada vez que eres a una persona que es un delincuente, tío, eres un desconfiado. Que no te van a robar un señor amordazado. Dani, que te vengas al programa, que vamos a empezar ya, que viene hoy Pilar Punzano, joder. Que te vengas para acá, Dani, deje de ver películas, Yanquis, tronco. ¿Peliz? Antonio, que has torturado a un tío, que le faltan dedos de la mano, Antonio. Sí, que son señales de vida, que son señales de vida. Dani, para los familiares, coño, que te vengas para acá, eres un puto pesadilla, joder. Antonio, ¿cómo has podido hacer esto? Joder, macho, joder, pues con alicates, tronco, con alicates, tío, con alicates. Ya santo. Dani, escúchame, empieza el programa en un minuto, tío, me estás poniendo muy nervioso. Te dejo con tus putas paranoias y madura un poquito, tronco, madura un poquito. ¿Crees que no vas a pagar por esto? Pues claro que sí que voy a pagar con esto, te he dejado tres pavos en la guantera, te he dejado tres pavos para la zona azul. Pero claro, tú estabas entretenido con tu maletero, con tus gilipolleces, y no has visto los tres euritos que te dejan. A lo que sí que has visto es lo del maletero, me cago en la puta, Dani. Pero tú eres consciente de lo que has hecho, Antonio. Que sí, que sí, dejarte el coche, pero es la primera, es la última vez que te dejo el coche, tronco, porque siempre me llamas movidas y ya estoy harto, tío, en serio, Dani, en serio. Tío, escúchame, eres una persona tóxica, Dani. ¿Dani? ¿Yo? Sí, tú, eres una persona tóxica, tío. Sí, me lo dice mi novia siempre. Desde que apareció Dani en tu vida, estás amargado. Me lo dice siempre, tío. Me hace siempre pensar en negativo, siempre. Y te he dicho que el programa empieza ya y sigues RQR y dando por saquito. Antonio, Antonio, creo que ha muerto, tío. Dios mío. Nacho, pues tío, escúchame, muerto el perro, muerto la rabia, tío. Que te vengas para acá, joder. El señor súper empatía con los extraños. Que te vengas para acá, Dani. Dani. Escúchame, tío. Mira, yo por esto no paso ya, tío. Mira, tengo bastante con mi piba. Y ya está, macho, que te dejo. Que lo siento, pero en el mundo de los adultos tenemos responsabilidades. Y tú sigues ahí con tus movidas, cambiando de horas y cambiando de lo que... Que, tío, que si no tienes nada que hacer, que te den y ya está. Adiós.